www.eldeportivo.com.com Hay un contraste bien marcado en los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana y tiene que ver mucho con el tema de los equipos grandes. Si vemos en el Grupo A, claramente Millonarios de América son los llamados a ser los protagonistas por lo que pesa su camiseta. Pero en cambio, si nos fijamos en el otro cuadrangular, hay un grupo muy parejo, pero parejo debido a su irregularidad. Atlético Nacional no pasó ni bien por un buen semestre, que fue eliminado prematuramente de la Copa Libertadores y perdió incluso contra equipos impensados por goleadas, por ejemplo, como la del Envigado 4x0. Junior de Barranquilla decepcionó totalmente en el ámbito internacional y a pesar de la gran plantilla que tiene y de que contrató a uno de los mejores técnicos del año pasado, terminó regresando a Julio Avenido Comezaña. Y por supuesto el Deportivo Cali, que ha dado la sorpresa, porque a principio de semestre no pensaba ni siquiera como favorito debido a los jugadores que tiene dentro de su plantilla. Los tres equipos denominados grandes están pasando por dificultades. Sin embargo, el que se le reconoce a lo largo de los últimos años como un equipo pequeño es el que puede marcar la diferencia. El Deportes Tolima, con un Alberto Gamero que trae un proceso exitoso y con unos jugadores que si bien no son los más caros del fútbol colombiano, son los que han sabido responder y que pueden perfilar al Tolima como uno de los finalistas de la Liga Colombiana, superando por supuesto los millones que invirtieron sus contrincantes en el Grupo B. ¡Vivimos el deporte como más te gusta! Los invitados, el análisis, las noticias más importantes y todo lo que necesitas saber está en eldeportivo.com.co Descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más. Disponible para Android y iOS.